La lactancia, un tiempo de intimidad y seguridad. La extracción con el sacaleche escalipso significa que su bebé se puede alimentar con su valiosa leche materna aunque usted no esté con él. Ya sea porque esté disfrutando de un merecido descanso o en el trabajo, su bebé se puede seguir sintiendo cerca de usted cuando se alimenta. El Calypso de Ardo está disponible en tres modelos. El modelo Calypso estándar es perfecto para empezar y se puede transformar en un sacaleches doble cuando lo necesite. El Calypso Double Plus con el set de extracción doble permite extraer suavemente la leche de ambos pechos de manera simultánea. Con los embudos para el pecho en tres tamaños diferentes y el accesorio de masaje de silicona blanda, usted siempre tendrá a mano el set de extracción adecuado. El Calypso To Go le da la movilidad que necesita. Con el modelo Calypso Double Plus usted recibirá además una bolsa para lactancia, una bolsa de refrigeración, seis botellas para recoger la leche materna y como accesorio exclusivo, un mango de juego de conversión para transformar el set de extracción en un sacaleches manual. Con Calypso usted tiene un sacaleches muy silencioso. Por eso, podrá extraerse discretamente la leche en cualquier momento, por ejemplo, en el trabajo, mientras ve la televisión o por la noche. Póngase cómoda en un lugar tranquilo y monte los sets de extracción en el Calypso. Coloque el embudo para el pecho centrado sobre su pezón. El tamaño del embudo es el correcto cuando el pezón se puede mover con libertad en su interior y sigue los movimientos rítmicos del extractor. Encienda el Calypso. Comience la extracción con un ciclo alto y un vacío bajo. Cuando la leche comience a fluir, reduzca el ciclo de extracción e incremente el vacío hasta el nivel en el que se encuentre cómoda. Así estará imitando el modo en que su bebé succiona el pecho. La tecnología Vacuum Seal de Ardo garantiza una alta seguridad y un elevado nivel de higiene durante la extracción. La leche extraída no puede penetrar en ningún caso en los tubos o en el extractor. Este sistema cerrado evita que la leche materna o el extractor se contaminen. La extracción simultánea de ambos pechos permite ahorrar tiempo y aumenta la cantidad de la leche. Conecte el segundo set de extracción al adaptador doble blanco y enchúfelo en el Calypso. El Sacaleches Calypso es cuidadoso, silencioso y eficaz. Y se puede usar con adaptador de red o con pilas. La facilidad de uso del extractor Calypso y su diseño compacto han impresionado a muchas mamás y a profesionales de la salud. Calypso es cuidadoso, silencioso y eficaz.